Ya dos atrás, no hay más nada No llores por él Calor Pacián Dale Llorando se fue, la que un día me hizo llorar Llorando estará, recordando el amor Que abandé a los ojos cuidad Llorando estará, recordando el amor Que aún de ella no se cuida Durante la vida Durante la vida Muy bien Una 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!